Estamos aquí compartiendo con ustedes un nuevo día de la desaparición de Loan Peña aquí en Nuevo Estudio con la esperanza renovada de toda la gente del pueblo y la conmoción también por los últimos datos que se han conocido y sobre todo por las últimas tres detenciones que se han llevado a cabo. Estamos hablando de lo que comunicábamos anoche, que han sido detenidos María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez después del peritaje que se realizaron a sus vehículos donde se pudo dar a conocer que los perros y también lo que fue la parte de Luminol que hicieron, el peritaje con Luminol que hicieron a los vehículos arrojó un 57% en la camioneta y también un 99% en el vehículo. Eso es lo que estamos sabiendo, estamos conociendo. Bueno, ya también nos pasaron el parte desde relaciones policiales de la comisaría que nos ha llegado a nuestro medio que dice lo siguiente, lo vamos a leer textual para que ustedes tengan también conocimiento con respecto a lo que nos están diciendo. El parte que nos pasó la policía dice en el marco investigativo por el caso de Loan que lleva adelante la Fiscalía de Investigación de Goya de distintas diligencias llevadas adelante y donde están colaborando exclusivamente varios efectivos de investigación de distintas áreas de la policía de corriente. Finalmente, la autoridad judicial ha dispuesto a la detención de tres personas más en torno al caso, entre ellos el comisario, jefe de comisaría, por la cual al ser funcionario público se ha dispuesto a pasividad en la fuerza policial y del inicio del sumario administrativo respectivo, mientras se llevan adelante otras diligencias respecto al caso. En la mañana también nos confirmaron que queda a cargo el nuevo jefe, el comisario doctor Raúl Rodríguez, estaría a cargo de la comisaría de 9 de julio. A partir de hoy ya se había hablado que el comisario Maciel había sido también desplazado ya hace varios días de la parte investigativa pero que seguía cumpliendo la parte administrativa. En este caso nos confirma que ha sido totalmente apartado entonces de lo que es el caso y detenido anoche también por las autoridades. Estamos a la expectativa de saber las declaraciones de María Victoria Cagliaba y también de Carlos Guido Pérez que van a estar declarando esta mañana, así que vamos a estar expectantes comunicándole todo lo que pasa. Siguen aquí también ya levantando un poco lo que es el operativo de rastrillaje y de búsqueda y en este caso vemos como ya muchos policías han arribado a la comisaría, hay bomberos que se han ido porque bueno ya después del vuelco que dio esta causa anoche realmente nos ha dado la pauta de que hay que seguir otro rumbo en la investigación que ya tiene Carátula por trata de personas. Lo único que queremos es que Loan Peña aparezca sano y salvo y que regrese con su familia. Tenemos que decir también que las preguntas que necesita la sociedad, que necesita la familia, que se respondan es por qué no se realizó el peritaje de los vehículos desde el primer día, por qué el primer día no se secuestraron todos los vehículos y se realizó el peritaje de los mismos. Estamos a más de una semana y recién se hizo el peritaje y se pudo dar con que se encontraban las huellas del niño. A lo mejor si la encontraban el primer día podíamos tener más cerca a Loan y saber más sobre él. Así que estamos expectantes a saber si la actuación del comisario Maciel fue por negligencia o fue por complicidad. Es la gran pregunta que se hace en todo y por eso también está detenido. Había ciertas cosas que no cerraban, había ciertos procedimientos que nos parecían raros, pero que por prudencia también no lo manifestábamos, porque también él estaba acompañado por otras autoridades a nivel provincial y regional. Entonces ahora estamos esperando para ver qué tienen para decirnos además de este parte y ver si el fiscal responde a alguna de las llamadas de todos los medios que les estamos haciendo en este momento para darnos más información sobre el caso. Estaremos ampliando más, si bien sepamos algo nuevo, estaremos contando y por supuesto acompañando a la familia de Loan en este difícil momento que está atravesando. Cada vez estamos más cerca de él y es lo que todo el pueblo festeja y quiere que Loan vuelva salvo y sano a su hogar. Gracias. Gracias.